El debate sobre medio ambiente. Veamos cómo el monopolio Clarín durante las últimas semanas se mostró preocupadísimo por el tema minería, intentando instalar una mentira. Pobladores de Tinogasta no están a dejar pasar los camiones que lleven insumos, cianuro. Estos son los camiones que llevan el cianuro, que pasen los camiones que ya están avanzando, los camiones con el veneno y con los explosivos. Bajo la lumbrera no utiliza cianuro. ¿Esto es así? ¿No utiliza cianuro? No utiliza cianuro. ¿Utiliza algún otro tipo de sustancia similar al cianuro para producir la separación del metal de la piedra? En realidad lo que utilizan son sustancias que son biodegradables. Genera una espuma que hace que se levante el cobre. Se levanta el cobre y eso se lo separa. Y después, por sedimentación, se retira el oro. O sea, no es el mismo procedimiento que se utiliza en otras industrias mineras para separar el oro. Díganme científicamente cuál es la razón por la que ha dicho usted que estamos contaminados. Nosotros hablamos con los funcionarios. Hablamos con los funcionarios. Hablamos con los funcionarios. Ustedes y la gente. Le decimos que él había manifestado, porque así manifestó en directo de Tinogasta, que la minería está contaminando acá. Le he pedido que me diga personalmente ahí, en base a qué estudio científico estaba diciendo, pues nosotros tampoco queremos que nos contaminen. Eso dice la gente. Pero el que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Defendiendo el derecho a la vida, no quieren que la mina le siga contaminando. Luchar contra la contaminación que provoca esta mina. Que esta empresa deje de contaminar el medio ambiente. El que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Julio Bazán. Julio Bazán dijo eso en directo desde Tinogasta. Las mentiras. Se tienen que hacer cargo de las mentiras que dijo. Y fundamentalmente, se tienen que hacer cargo de que tratan de estacionar a la multinacional para que les pague propaganda en el medio. Y por un problema que tienen con el gobierno nacional, nos vienen a cagar la economía nuestra. Mientras la Corpo sigue desinteresada de las pruebas que demuestran la campaña sucia de Macri y Durán Barba, 678, Duro de Domar y TBR tocan todos los temas con un saludable debate. Pero en el año 2005, el fiscal federal, Gustavo Gómez, tiene un informe que yo vi, en donde el propio informe de estudio de impacto ambiental de la minera lumbrera dice que utiliza cianuro. Y el informe de gendarmería dice que utiliza cianuro. A lo mejor cambió la tecnología, yo no lo sé. Bueno, lo dijimos acá. Aquí nosotros dijimos, Félix, que justamente teníamos acceso. Yo le comenté, es la página 231 del informe de impacto ambiental que presenta la lumbrera en el año 98. Y Corpachi, que es la gobernadora de Catamarca, no la lumbrera, no el representante de la lumbrera, ella dice que efectivamente, después también lo reconoce la lumbrera, de que sí hicieron ese pedido, que iban a usar 700 toneladas de cianuro y finalmente no lo utilizaron. Correje a mi gobernadora, si me equivoco, Horacio Machado, que es docente de la Universidad de Catamarca, investigador de Claxo, nos comentaba que en la página 231 del informe de impacto ambiental presentado por la lumbrera en abril del 98, ellos declaran que la empresa usa 700 toneladas de cianuro por año. Esto es un error, es mala información. ¿Quiénes declaran? La empresa La Lumbrera. No, es un error. Es un error. O sea, es un error. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Para ese dato es del 98. ¿Esto puede ser que haya cambiado el método de separación del legal en ese lapso? A lo mejor, porque esta mina empezó en el 97, o sea que estaba recién empezando, puede que hayan planteado el uso de cianuro y que automáticamente se le exija que no, y entonces transforman y utilizan otra tecnología que hace que no tengan que utilizar cianuro. Porque la verdad que esta tecnología que permite separar el cobre del oro sin uso de cianuro es una inversión tecnológica, una innovación tecnológica que garantiza el mayor cuidado del medio ambiente. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, que yo la comparto con ustedes, ¿la gobernadora de Catamarca no es la voz autorizada? Si oficialmente Lucía Corpacci como gobernadora de Catamarca dice que no se usa cianuro, ¿qué postura tenemos que tomar? No le creemos. Respecto de este debate, clara argumentación plantea Víctor Hugo sobre el tema. Tenemos que elegir para saber a quién creerle entre un medio un tanto desquiciado en este sentido, que en este tipo de confrontaciones solamente le falta repartir algunas armas para ver si el espectáculo televisivo rinde más, o creerle a la gobernadora Corpacci. ¿La conocemos? ¿A la gobernadora no? La miramos, la vemos. ¿Puede alguien llegar a ser gobernadora de su provincia? ¿Enfrentar las cámaras de televisión de todo su país y decir no hay cianuro donde sí hay cianuro? ¿Vale la pena vivir, llegar a ser algo tan importante como gobernadora de la provincia y mentir? Entonces, ¿quién miente? Ustedes son los que desde sus casas, desde sus autos, desde sus camiones, tienen que elegir a quién creer. Ya teniendo en claro la no utilización de cianuro en la alumbrera, profundicemos el debate sobre medio ambiente y avances tecnológicos, en donde todos aquellos que buscan vivir mejor incurren en contradicciones diarias propias del sistema. Aquí me parece que hay una tensión sobre desarrollo industrial y medio ambiente, contaminación y lo que son recursos naturales. Y me parece que ahí lo que tiene que haber es una intervención más clara del Estado. A la vez también que toda intervención en actividad económica genera contaminación. Todos los teléfonos que tienen en el bolsillo tienen batería de litio. Hay un tema que tiene que ver con la tecnología y la minería la unen mucho. Hay un tema muy grande que es que todo el tiempo que se fabrican cosas es indispensable, después hay que ver de dónde sale eso y cómo. Por ahí no mucha gente tiene presente de la cantidad de esas cosas que usamos día a día. Es un tema paradójico que el más ambientalista del mundo, cada vez que está usando una computadora, hay una contradicción filosófica. Hola, soy Natalia Oreiro, estoy junto a la gente de Conciencia Saludaria. Decirle no a la mega minería Cielo Abierto. Stop. Puedo estar en cualquier lugar del mundo, pero siempre conectada con los que más quiero. El más ambientalista del mundo, cada vez que está usando una computadora, hay una contradicción filosófica. Digo, es curioso, bueno, nos pasa a todos. No tiene solución, no es que está mal, no es que estoy diciendo, soy ambientalista, tira tu computadora. Los sectores más fundamentalistas en cuanto al discurso ecológico son los sectores que viven en los lugares donde más se contamina. Por ejemplo, la industria a Cielo Abierto más contaminante, todas, es la industria automotriz. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Entra ahora a www.greenpeace. Disculpadme. ¿Vos sos... Sí. ...el dueño del Corolla? Ah, sí, sí. La industria a Cielo Abierto más contaminante, todas, es la industria automotriz. Y cuando alguien se compra un auto o cambia el auto, lo felicitás generalmente. ¿Y qué tal? Genial, me encantó tu Corolla. No le decís, che, estás contaminando el planeta, o estás tirando cianuro, porque también tiran cianuro, el cianuro de los combustibles. La minería, que a algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países, es todavía una actividad sub-explotada, absolutamente sub-explotada en la región. En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería, sin embargo, ponen a Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico. Yo les digo, pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre, ¿por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar de este lado de la cordillera? Y creo que hay que pensarla en serio, la minería, y hay que empezar a pensarla sin prejuicios, sin ataques. Creo que también hay que elaborar una estrategia de desarrollo medioambiental, porque Europa y los países centrales le han hecho mucho daño al planeta. Y creo que Latinoamérica tiene la posibilidad de hacer un desarrollo sustentable ecológicamente. Y creo que es un gran desafío. ¡Gracias!